Hola, buenos días. Vamos a hablar de la actividad de concurso de robótica dentro del mes cultural de la Escuela Politécnica, que se está realizando aquí en la Escuela Politécnica Superior de Alicante. Finalmente, el concurso consiste en varias fases, tres fases, dos pruebas similares, que los robots tienen que seguir una serie de líneas, competir uno contra otro para llegar al final, el que menos tiempo lo haga, gana, y una segunda prueba, que es la que se va a realizar hoy, que consiste en un cuadrilátero en la que se ponen cuatro robots, cada uno con un globo atado a la espalda, y el resto tienen que ir a pinchar el globo del contrincante. En estos momentos, la clasificación, tenemos un primer clasificado con 60 puntos, y el segundo, tercero, cuarto y quinto con 38, 37, bastante cerca. Aunque hoy todavía queda realizar el 40%, la prueba de hoy supone 40 puntos que pueden diferenciar quién gana, quién queda segundo. La prueba está siendo un éxito por los alumnos, el interés que ponen, los robots los han construido ellos, y algunos también, aparte del robot básico que traían, han hecho modificaciones para la distinta prueba, es decir, para la prueba de seguir líneas unas características, y para la de hoy, de globos, y expulsar a los demás del ring, le han añadido algunas características para poder facilitar la prueba. Dentro de las posibilidades que tiene la robótica, pues así se animan a los alumnos a participar y a mejorar dentro del ámbito de la robótica, que son oportunidades que van mejorando y que van conociendo mejor a lo largo de la carrera y como extra de la carrera. También se les ofrece la posibilidad luego de conseguir mejorar y poder seguir estudiando dentro de los estudios que se ofrece en la universidad, pues en el máster en automática y robótica, y en distintos estudios en los que pueden perfeccionar y mejorar sus conocimientos sobre robótica, y conseguir trabajar y mejorar en el ámbito. Primer combate, empezamos ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!